Señores, quizás ustedes no la vieron, pero pocas entrevistas han enganchado tanto como la de, perdón, como la estamos en el aire ya, como la de Julito Jacín, que tuvimos en énfasis el sábado pasado. Miren esta edición, eso fue Laura que la hizo, de algunos cortes. Miren qué chulería, póngale atención. A Julito, no pueden sacar. Yo lo creo así. Leonel es más grande que la fuerza del pueblo. Totalmente. Y el PLD es más grande que Abel. Todo el mundo dice, Carolina, David Collado, todos los muchachitos, los hijos de él. No hay más nadie. O Carolina o David. Cuando tú pediste que Danilo debería entregarse a la justicia. Oh, pero sí. Y no hay como una... No, no hay una dicotomía con eso. ¿Te gusta el Dembow? Yo no sé lo que es Dembow. Yo no sé lo que es de Bajo. Julito, tú no sabes quién es Bad Bunny. Yo no sé nada. Ni Karol G, que llenó un estadio. No, no, yo nada más los veo. Pero tú eres un comunicador periodista. Que no, que es comunicador. ¿Le temes a la muerte? No, yo estoy esperándola. Gracias, Julito. Vamos a darle un aplauso a este hombre. Tremendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Tremenda entrevista. Yo no sabía que tú estabas grabando. Todo desde el principio. Tremendo. Esa vaina. Es un gancho, esta vaina. No, yo. Tú me dices cualquier otro. El que va a ir fácil tiene que saber que desde... O sea, la cámara está grabando desde antes de yo llegar. O sea, todo el... Desde que te llaman para invitarme. Sí, no, desde que te llaman. Ya hay una cámara con un chip en tu casa. Intervenido. Todo. Porque eso es parte de... Pero Julito es único. Cuando él me dice... Porque fíjate, hablan de dictadura de poder. Que yo lo criticaba antes y lo criticaría ahora también y lo critico. A mí me... Yo soy amante de la pluralidad. ¿Eh? Si dictadura de partido, aunque sea con apoyo popular, como decía Juan Bosch. Aquí todos han tenido su dictadura de partido. Claro. Pero la mala es la del otro. Para mí, mala es la que no sirve. Para ver que era buena. Para mí son malas todas. Preguntas, ¿quiénes o no? Yo quiero mi congreso. Aquí, el Comité Olímpico Dominicano ha sido relacionista a la vida entera. Y toda esa cosa. Yo quiero mi congreso. Bueno, pero el Comité Olímpico no afecta al país. No, no, pero Iván. Es un principio democrático. Pero ¿cuál comité de Luisín? La alternabilidad del poder. Y la alternabilidad del poder sobre la base de que hay más liderazgo. ¿Tú entiendes? Lo que nunca se había visto era la manera descarada con la que esta gente se está haciendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La manera descarada con la que esta gente se está haciendo. ¿Cómo es? Que abro para la reconciliación. Porque yo sé que el amor de su alma. De su alma. Él ama el país. Porque el alma era porque amo el país. Y tiene un compromiso con el PLD que es más que noble. Déjame la oportunidad para que... Yo no soy bocina. Oye, ojalá toda la bocina. Ojalá toda la bocina en este país tiene ese nivel. Muchas gracias. ¿Qué hay que decir? Déjame decirle. Déjame decirle. Déjame decirle. Déjame decirle. Estéreo. Estéreo. O sea, una bocina voz. Pero te dijo bocina. Sí, sí, sí. Te dijo bocina con son brown. Te sentí orgulloso. Lo que pasa es que a mí me enseñaron. Ay, oye. A mí me enseñaron que las damos a se respetan. Como debe ser. Pero hay vos, a veces no la respeta. No, no, no. Porque el respeto se gana. No se pide. Es innegociable. No hay que respetarla como sea. Déjame terminar. Como sea. No, no, no. Pero párame. Deja que ella quiera hablar. Párame ahí para mí. Y vos te va a entrar ahora. Prepárate. Venga, darte esta palabra. Usted no me da. No me da. No me da. No me da. Voy a dar tiempo. Solo a palabra. Bien. Para ir, para ir. Porque así como ya decía que no todo el mundo tiene un privilegio de tener una bocina de tu nivel, terminó diciéndotelo. Yo hubiese respondido porque te dijo bocina. Yo no utilizo ese término ahora. Carlos, una sola razón. Pipi. Una sola razón me gustaría que señalaras. Y sobre todo en la interacción. Y sobre todo en mi interacción por años en los medios de comunicación que a mí me hayan hecho ganar el irrespeto. Me encantaría que las dijera. Porque la ligereza, la ligereza al hablar con la pasión y con la falta de argumentos hace cometer errores. Yo te reto a eso. Eres ligero, Carlos. Mire, mire, mire. Cuando yo digo que el respeto se gana. Yo meto mi mano por esta manera. Meta su mano, Iván. Yo la meto por todo el mundo. Cuando yo digo que el respeto se gana. Y vuelvo y lo repito. Argumente, Carlos. Si su comportamiento. Ajá. Si su trato, si sus exigencias, si su comportamiento, repito, no guardan relación con lo que usted pretende con el otro individuo y usted simplemente le avasalla. Ah, caramba. Le avasalla. Lo hace contigo. Ay, oye. Le exige respeto. Ese respeto no se está ganando. Oh, entiendo ahora. Ahora entiendo. ¿Me sientes avasallado por mí con los argumentos que expongo que a la situación del país? Porque personalmente jamás me he dirigido así. Usted está haciendo su trabajo. Pero cuestiones argumentos, no nada personal. Usted está haciendo el trabajo de defender el gobierno, que yo lo veo bien. Oh, yo no defiendo el gobierno. Esa es la percepción que tú quieres transmitir. No, no, mi percepción. Ya no puedo hacer esa discusión. Tú está haciendo el trabajo de querer criticar al gobierno. Yo digo la verdad aquí. Tú quieres hacer el trabajo de defender al PLD. Yo digo la verdad aquí. Dependiendo al gobierno. Yo digo la verdad. No, no, eres irrespetuoso hasta morir. Y la discusión contigo no se puede. Porque la verdad tiene un nivel de irrespeto y de urtica. No, no, no. No hablo más. Y no voy a escuchar lo que no quiero. Que no voy a hacer esta discusión. Así es la vida. Todo el que dice lo que no debe, debe escuchar lo que no quiere. quiere en mayo en mayo voy con mi papá y mi mamá para colombia entonces me tengo que ganar unos dólares y si tú no me regalas 36 segundos para justificar al jefe mío no me pagan esto no se sabe dónde vayas la tarjeta de superarte por cierto que se ha manejado muy bien esa tarjeta en guadagnilo ahí nunca oye no tengo a mi ley nunca ha habido problemas con el manejo de esa tarjeta mi ley bukele sólo dos mayimbe junto con luís abinader